Música Cada vez que yo tengo tiempo y paso por un supermercado, yo me meto a ver qué productos consigo, porque a veces uno consigue algún producto exquisito, como por ejemplo un cornflake, o a veces no consigo nada. La multitud que llega al supermercado es tal, no solamente para entrar, sino también para pagar. Entonces la experiencia de comprar se vuelve una cosa de tres horas horrible para comprar tres pistoladas. Quería comprar pan de sándwich, tampoco había, no había café, no había prácticamente nada, sobre todo había frutas y algunos vegetales. De tal manera que, ahora me explico por qué no había cola, no había gente. Compré cambures, compré lechosa y compré un pimentón. Esto me costó 1.600 bolívares. No voy a decir que es barato, pero eso fue lo que había, no había mucho más que comprar. Y acabo de buscar mi bolsa solidaria en un club. Me dieron una leche, un kilo de carabotas, un aceite, dos kilos de harina pan, dos kilos de arroz y un jugo de guayaba. Esto después de anotarnos en una lista hace tres semanas donde nos censaron, cesaron los hábitos de mi familia, censaron cuántas habitaciones había en mi casa, cuántos baños, cuántas personas vivían en ella. Y a las tres semanas entonces nos llega nuestra bolsa solidaria. Obviamente esto tiene que durar un mes. Aquí, aquí en esta bolsa, miren, me enfoqué la bolsa, acá hay un embuste, miren. Esto es, miren, recortes de pescado que está comiendo la gente, miren. Cabeces de pescado, miren. Esto es lo que está comiendo el pueblo. Esto es lo que está comiendo el pueblo, porque la carne y eso, el pollo se lo comen solo socialistas. Miren, esto está comiendo el pueblo, miren. Recortes que antes comían eran los perros, con el perdón de los perros. Las declaraciones que dio la gobernadora Elisa Santa, ella, que los mal llamados CLAP, ella dice que los escuálidos, que la oposición no tiene el derecho a ello. Miren los huecos que le... he tenido que hacerle 10 huecos para poder, miren. Mira, como yo era Dios de Gordo, miren cuántos huecos le he echado a la correa, la dieta de maduro. Los CLAP que estamos viviendo, es como nos suele el estómago, el hambre. CLAP, 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 CLAP. Eso es lo que estamos viviendo. CLAP, CLAP, CLAP. CLAP, CLAP, CLAP. Gracias por ver el video